Vale, ahora nos vamos a ir a por Lythian. Para eso vamos a volar a Ventópolis. Aquí mismo. Y a ver si no me pierdo porque vamos a entrar en el bosque Bento y hace mucho que no voy por esta zona. Lo tengo fresca de haber practicado para haber apuntado las cosas, pero me puede fallar la memoria. Se supone vamos al norte hasta la zona que está quemada. Déjame. No tengo tiempo para ti. Vale, se supone que es esto. Vamos a la izquierda, creo. Me distraigo con las notas. Yo creo que voy bien. Sí, 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 sí. A ti te tengo que capturar. A Fluxel. A ver, que ataca. No corras, no. Vale. Vamos hacia el sur. Cuidadito que nos pueden vestir el bicho este, el Blastoise. Y vamos a nadar. Uy, me he asustado. No llegas. Vale, vamos a nadar. Hacia la izquierda. Por aquí. Hasta el primer muelle. Vale. Y hacia el sur. Me he atacado como un león que salía de toda la hierra. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vas a ser mío, Lysion. Uy. Vale. No empezamos muy bien, pero... Ay, no, odio cuando hacen esas cosas. Tengo algo para ti. Es que me molesta mucho eso. Bueno, como tengo que hacer hueco para todos, pues qué más da. Ah, no te escapéis. Dale, dale. Uy. Bien. Bien. Vamos, dale. Uy. Me está costando un poquito, eh. No corras. Ya dije yo que había algunos más difíciles. Pero es por las hojas que van a su alrededor. Se me acaba el tiempo. Vamos. Ay. Ya casi, ya casi. Vamos. No. No. Ya. Puh.